Alguien dice y asegura que ánimas no pueden ser Que por allá en Sinaloa vieron a Pedro y a Inés A los que creyeron muertos cuando a la Gris yo fué el tren En una bronco del año ya los han visto pasear Negra y muy bien arreglada con placas de Michoacán Preguntan por Pepe Flaco y por un tal Calimán Pedro experto en el volante al peligro no le teme Lo acompaña Inés su esposa valiente muy linda hembra Carga siempre un R15 y pausarla no lo piensas Cuando el choque con el tren ellos no iban en la Gris Saltaron hacia la orilla y así lograron vivir Y en la tremenda explosión nadie dudó de su fin Por Sonora y Sinaloa Por Colima y Michoacán Por Chihuahua y Zacatecas Buscando ellos siempre van Pedro la Inés y la Bronco ¿Cuál irá a ser su final? Pedro experto en el volante al peligro no le teme Lo acompaña Inés su esposa valiente muy linda hembra Carga siempre un R15 y pausarla no lo piensas Carga siempre un R15 y pausarla no lo piensas